Santos, Justo y Pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de nuestra historia, vosotros somos los de la gloria de nuestra iglesia, que peregrina en Alcalá. Con una inmensa fortaleza, vuestro ejemplo de amor, nos va quemando con delicadeza, a entregarnos al Señor, a la entera donación. Santos, Justo y Pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de nuestra historia, vosotros somos los de la gloria de nuestra iglesia, que peregrina en Alcalá. ¡Gracias! Santos, Justo y Pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de nuestra historia, vosotros somos los patrones de nuestra iglesia, que peregrina en Alcalá. Santos, Justo y Pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de nuestra historia, vosotros somos los patrones de nuestra iglesia, que peregrina en Alcalá.